El día que juramenté yo pedí que se levante la inmunidad parlamentaria. Ese video está en YouTube y lo pueden ver. Porque la inmunidad le da impunidad al delincuente para robar y ir a la política a hacer su gran negocio. La política hoy día es un negocio. Pero si hacemos cosas como dice el señor, penas fuertes, él propone pena de muerte, yo propongo cadena perpetua. Pena de muerte para el violador de un niño. Ahí sí. Juicio sumario al que toca un niño, una niña. Al que le pone el dedo a una niña, a un niño en nuestro país, pena de muerte al violador, es juicio sumario. Eso se hace en muchos países, más desarrollados que nosotros, en diferentes estados, cada uno tiene su propia legislación. O sea, recojo esa inquietud. Recojo también la inquietud de la señora, su frustración, su pena, de ver que el peruano no tiene las herramientas para subsistir. Y hay muchas reflexiones que se han hecho acá, se me han pasado muchas de ellas, pero creo que hay un común denominador de construir una sociedad más justa, que no va a perjudicar el absoluto, como lo dicen los conservadores, que no quieren cambios, que van a huir los capitales, que no va a haber inversión, que la gente se ha quedado sin trabajo. No, eso es falso, eso es falso. La gente quiere llegar a un país donde hay reglas de juego y donde no hay que estar entregando coimas para ganarse las licitaciones del Estado. El día que terminemos con las coimas, el Perú comenzará a tener dos presupuestos, no uno, dos, porque hoy día se farrean uno de ellos, el que es producto de la corrupción. Muchas gracias.